El equipo con estos dos meses de pretemporada que vamos a tener va a mejorar mucho, con mucho trabajo. Ya en el último del campeonato anterior tuvimos un poco la idea de lo que quiere Nacho, así que con mucho trabajo creo que vamos a ver muy lo que es Nacho. Ya todos estamos peleando un lugar, ya arranca todo de cero, cada uno quiere jugar, pero lo bueno es que los compañeros son buenos, el que le toque esperar va a estar apoyando siempre al equipo. Estoy cansado de tiempo, no la pierdo. Juego simple, esa buena Romy. Romy, estoy cansado de... Uno, dos, tres, cuatro... ¡Eso es! 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 Hay una cantidad de chicos de 2005, 2006 que no estaban con nosotros en el campeonato pasado, pero ahí se nota de lo que es Santos Laguna, ¿no? De que las reservas, las básicas, como le dicen a ustedes, tienen con qué meterlo en el primer equipo. ¡Eso es! 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 ¡ El torneo pasado no fue bueno, sinceramente, todos lo sabemos, pero que Santos es mucho más grande que eso, puede mucho más y hasta incluso pelea campeonato, no tengo duda. Bueno, vamos a ver. Sí, bonito. Gracias. Gracias.